A decirnos entre todos que tenemos que seguir trabajando contra la discriminación y por la igualdad de derechos de todos y de todas. Colombia es un país diverso, es un país que tiene que hacer de su bandera la diversidad, la inclusión, se ha dicho ya hoy que la paz no es una paz y no es una paz con inclusión, con diversidad, etc. Es muy importante volver a acordar entre todos que somos una sola raza, la humana, y que tenemos que unir esfuerzos y trabajar en red para luchar realmente contra la discriminación. Primero es importante el tema de la lucha contra la discriminación, es realmente una prioridad para USAID y es importante tener este evento aquí en Colombia justamente en mayo cuando Colombia conmemora la herencia africana. También, bueno, de parte de USAID, toda nuestra cooperación es para ayudar al país, no solamente al gobierno, sino también la sociedad civil, el sector privado, en la transición hacia un paz duradera e incluyente. Realmente, sin inclusión, no hay una paz completa. Entonces, por eso creemos que este evento aquí en Colombia es sumamente importante. En la transición actual es muy importante la llegada de la RIOT, acompaña lo que significa empezar a atender las nuevas conflictividades entre ellas, luchar contra todo tipo de discriminación. Por eso damos la bienvenida a más de 18 países que conforman este organismo tan importante por lo que ha sido la lucha histórica en contra de cualquier tipo de discriminación.